Qué onda, qué onda, qué onda, pijotencio. Qué onda, todo bien, todo tranquilo, espero que lo vengan. Estamos en otro video de Tres, de Hezupi, por favor. Opa, blablabla, llenamos el chanchito. Alguna vez llegaron el chanchito, miren, tenemos 3031 de oro, 3031 de oro. Es de completa de 18 mil y por las izquierdas. Es de completa de 18 mil y por las izquierdas. A ver qué ganamos acá. Opa, 20 cajitas, vale. Vamos a ir a chimpomear un poco ahora. Quiero ver qué onda el tema de las cajas, cuáles tenemos. Y se... si puedo, te olvides, algún hija de puta, caja de mierda. Ay, 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 nos ha morido esto. Sí, pues moriré una sola, una peticaja. A ver qué nos hagan. Bien, otra trinchetovic. Otra trinchetovic. A ver, en la zona de las tulas. No. Ay, no, ay, ay, no, ay, no. La zona de las tulas está esto, bien, perfecto. Eh... Bueno, a ver. Vamos a ir a atacar. Sé que ya me alcanza para comprar unas unidades, pero quiero juntar más. Sí, porque soy codicioso. Soy codicioso. Oso, oso, codicioso. Vamos a atacar acá. Es lo que últimamente nos dio entretenidos. Esta zona, esta zona regolina y grasosa. Bastante heavy, heavy pindongosa. A ver. Baja. 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 Qué le pasa ahí? Porqué hija de pilar. A ver, la ponete ahí, sucia esta barrastrona. A ver. A ver, which more time. Perfecto. A ver, yo no veo que sea una amenaza. Sí. Me lo voy a sacar de encima rápido, porque una amenaza, listo Bajo con el bombero si, bajo con el bombero si Bien, bien, bien A ver, esto si quiere darles Esto si quiere darles Vamos a prenderlo acá Apenas cae, le damos chimbomba de fuego No se hicieron nada No importa Uy, voy a cortar una cosa, morido No voy a cortar una barriga No voy a cortar, no puedo creer A ver, esto lo matamos fácil, supuestamente, si hacemos el switch Y, evidentemente, tiro esto por toda la cara Si eso da ya, por toda la cara Viene papá Noel Y la cabezona Teba arriba, no, no se falta guarda No se falta guarda No se falta guarda Muerto 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 Vale, dale, dale, disparale, 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 que está de salga No hay tanto cargando en dispararle ¿Qué es el ciego? Esto es que los parió Ya pasan las motocidas A ver A ver Quiero realizar bien las cosas No me quiero apurar Porque después me chimbombea bastante Y no me gusta que me chimbombea Yo también le gusta la chimbombea Y bueno, si te chimbombea le es feo Se sentaron acá Y puede ser que se sienta bien Puede ser que, hermano Puede ser que, hermano Puede ser que, hermano Puede ser que, hermano Así se manda el curación por las uvas Manda el curación acá Ya me trae los manos Bien, 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 bien Ahora ahí no me hace mierda Mane el gordo Listo, perfecto Una mala suena que la gente Que me lloró ¡Me lloró, me lloró, me lloró, me lloró! Igual creo que a Pepper Me lloró mierda Rip Pepper Todos somos Pepper Fue no de Pepper A ver Este no sé qué es lo que hace Que viene el gordo en el viejo Y... Y sacar el gordo Al gordo hea y me he estado Vamos a sacar todos los gordo Me quiere amar, gordo Bien, ahí Y lo vamos a bajar ahí Bomba ¡Un reflazo, se murió, boludo! ¡Adiós, a mí le se ativa, no vamos a hacer, puta! Perfecto Tío Tío Tío, me lloró esa rica 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 Eh, estamos bien Es que se va a llegar un par de... Un par de reflazos Y Pepper Choper, digo Choper, 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 Choper Manager, Dizo, correrá Programa Creo que no fue nada de aceptarse Que estaba en el simitenciario No importaba Te caigo bus Te caigo bus Compunto ¡Muerto! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, RRN! ¡Grate! ¡Grate! No se cura, mi dedino Se va a haber circulado a ella misma La está haciendo ver Que por eso va a apalecer La parece a Sabu Falemos acá Le damos bomba Y si También mirarla acá Voy a tener que entrar a curar acá ¡Arriba! ¡Túrmelo fuego! Mientras se van curando, las chiquipollas en el camino No es una gran cosa, pero se curaron Es que este es muy eficiente A ver, vamos ponete acá Ponete acá, Daegor Daegor Come here, Daegor Bueno, ponete acá vos y estaba ¡Chopper! 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 ¡Chopper del juego por siempre! ¡Chopper! 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 ¡Qué bien! ¡Uy! ¡Chopper! ¿Qué hay, boludo? ¿Qué es eso? ¡Ralto el chopper! ¿Qué hay? Vamos poniendo acá Acá, capaz que nos salió medio ralito el chopper No quiero decir nada, pero aparentemente... Me dio medio ralito el chopper Este es el chopper que se faunea, mira... ¡Casi revuelo! A ver, la chica que nos salió, boludo A ver, la barricad de... A ver, la tenemos... A ver, los Gunners las tenemos delante De atrás, mira que sí Un dato raro ese Bueno, por lo siento, como que suena raro, pues... Es que es que lo van a hacer, mierda, boludo A ver... Obigiliginio... Se llama este tipo el de guinio Bueno, vamos a ver lo que pasa Vale, vale, vale Vale, vale Bien, bien Me fue el caso por toda esa cara Ahí viene Papá Noel Y el que usted va a romper Soltamos acá Soltamos acá para la circulación Y retención y aguante Eh... La, 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 la... Ahí va, entonces vamos a sacar esto Porque quiere retener a nada Uh... Vamos un poquito de acá Ahí Basta es que... Vamos a sacar esto para distraer Y se vaya por un costado Y es una mierda de la chata Tiene que soltar a nada rápido A nada Papu Bomba Bien, bien, bien Ahí... No sé quién murió Pero quizás existe Fue de todo el rancho Luego fue un zafen... Un franquillo ¿Y esa rinita? Ahí viene... Ahí viene la rinita A ver... En esta vez que hay una bestia En el escudo le va a hacer mierda Acá no la contamos Viren como lo hace mierda ¡Mira, no, mataron en el escudo! ¡Bataron en el escudo! ¡Bataron en el escudo! Bomba, bomba Ojo con el escudo que hay una bestia Ojo con el escudo que hay una bestia Ojo con el escudo No te la puedo creer, boludo, pero ahora para matar el escudo, boludo, encima nos mataron hija de p***, esa que se levantó, boludo. Entonces, a ver, la leación me da más rápido papi, cabrame más rápido, a ver, 44 morlaco, vamos, 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 vamos a abrir más, vamos a abrir más, a abrir otra cajoleta, dale, me da una cajoleta, si no se sentió nada, boludo. Bueno, bienvenido sea entonces, si no se sentítas. ¿Qué puedo comprarte aquí? ¿Qué puedo comprar? Este se saca por nivel, ¿no? Este p*** por una cosa de navidad, no sé qué cosa. ¿Cómo comprar a esto? Que no me convence mucho, no sé qué es lo que hace, hace retroceder nomás. Es... ¿Qué es? Es marín. Al tener dos marines, el soldado Rodríguez tiene un 100% de probabilidades de atacar sin pausa. Ah, pero eso se gana con un coso, papi, no es solo la gana con un coso, mi mamá. ¡Gardito, mi mamá! ¡Gardito, mi mamá! Es una gran cosa, papu. Este cae es de fuga alta. Ehhh... No es nada, este, este, que está con agua, pero no sé qué onda. Y este, me llama más la atención este, y bueno, y todos, pero quiero... A ver, esta es buena. Esta es la buenísima, boludo. Esta es buenísima, es que quiero juntar por esta, la verdad. Esta puede tener mucha ventaja. Estoy entre esta... La médica... No, esa ratija de puta, ¿qué pasa? Y... Y la torreta, entre esto, ¿dónde estoy? A ver si nos viene el pelo, pues... Bueno, acá podemos hacer, miren todas las cosas aquí para hacer, miren todas las cosas aquí para hacer. Miren todas las cosas aquí para hacer, miren todas las cosas aquí para hacer. A ver si se frezca el perrito. Bueno, vamos a ir atacando acá. Porque acá es, acá le gluteamos caja, papu, que hace picantea la cosa. Acá tenemos una ventaja. A no tanta ventaja. Miren, este viene preparado. Este gilipollas vino preparado. Que venga papá noel. Viene papá noel. Viene papá noel. Viene papá noel. Que no me van a romper. A ver. Es que quiero proteger... Quiero proteger acoso, bro, eh. Ahí. Ahí puede ser, eh. A la puerta ya no te da todo. Vamos, pero el tema es que mueren rápido, no, adelante, bro. Eh, bueno, vamos a probar. Lo de que mueren. Me pucar a la puerta. Ojo, psíliposa, se muere, se muere, eh. Bien. No queda, no queda nada de vida ahí. No queda nada de vida ahí. No queda nada de vida. Lástima que se cura, no, es que no, o sea, se va, se va, se va, no es la gran cosa el pendejo este, no es la gran cosa, vamos tratar de curarlo, pero no van a matar, no es necesario, fíjense, ahora. Uhhh, ven que se cagó, murió, murió. Fue en vanoich, fue en vanoich, fíjense, lo que pasa es que, no, 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 no sirve mucho, viste, un paracaso muy, 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 muy especial, un paracaso muy especial el fíjense. Uhhh, sí, se me arranca acá, por eso hay que engañar, ir con la escopeta de las mist emperes y descargar, se va a poder un rancho. Voy a pegar la caja, se va a poder un rancho. Ahí. Listo, cológeno los dos, perfecto. Dale más a Papu, y, ay, siempre se prende fuego acá. Gordo pelotivo, Shepard papudo, a ver... Siempre te premes fuego, hermano, no podes ser tan bonito, eh. A ver... Dale... ¿Cómo se apaga el fuego, boludo? No se apaga nunca. Eh, tiene un oigo, ahí viene. Lo que pasa es que se vengan a la cosa. Vamos a ponerme acá, si se toma la coma toda, 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 toda. Y vamos a perder esto hasta que está, también. Vamos a ponerlo solo, vamos a ponerle... El chopper de él, vamos a ponerlo acá, este. Displorito, los sacos de la cara. Vamos a ponerlo de atrás. ¡Llega, bro! 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 No se le apaga mal, el fuego, loco. Estoy tratando de aguantarlo, pero no se le apaga mal, el fuego. ¡Llega, bro! ¡Llega, bro! ¡Llega, bro! ¡Kvenga, bro! ¡Llega, bro! ¡Vale! ¡Ah! ¡A ver! vamos a sentarle algo por acá porque no confío en la verdad no confío en la misma vamos a la gara que me la van a matar movete de ahí jale vamos a poner alguien que resista bastante pues en la granada es que me lo van a matar un paso prefiero a esto prefiero vamos el 2 y todo tomado en la cola porque si no me lo iba a matar me lo voy a pasar uno de los otros los quiero reservar al fin la cabo al fin la cabo el que no se vio para curarse la cura está guarda guarda la esnita que está rotizada nada no se la mierda que no se porque por el modo tan fácil así así que ese hijo de puta se la aguanta después lo voy a usar yo también a todos juntos la puta que los parió ya que se la aguantan todos ya que son tan guapos también lo voy a usar después hasta que te repare vamos a caer acá la hija de puta esta me lo mata siempre como se pega como se pega bien 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 malos con pinches no reconocidos vamos de acá bomba 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 nooo por qué la bomba ahí era para otro lado que lo pido que era la bomba rebelde increíble no es el ese año que es la tropa si morirá todo el rancho vamos a tirar ahora que si vamos vamos no no sí sí no nada nunca antes no vamos a hacer mierda a ver a ver, aca le vamos a ver esta el chopper me chupa huevo voy a activar tu hija mismo no nada y voy a andar queriendo ir aca atras a vos tambien puede hacer esta garracacha puede hacer esta garracacha ay lo explotó voy a creer que voy a explotar atras hay que ver, nooo no, 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 no p*** lo siento dos fichas es que no va nada no sientas ficharesca yo no te la puedo creer es que la bomba fue explotó atras los moblicos me la voy a creer a ver 30, 30, va a morir la ultima cajuerra la ultima cajuerra en la noche la noche sombría y zombie a ver, crucen los dedos ya me dieron, si, pero anda que te toquen los muñecos estos que estan aca anda que te toquen los muñecos estos que estan aca el cristal se animo tanto ya, siempre la misma girada siempre la misma trincheta boludo que pasa? el dia de la trincheta el dia de darle a tranquecito a la 26 su trincheta boludo a ver que es esto? a ver de teenager teenager meta el daño principal al 10% ojo surjay fast food bueno, bueno, pero esto después lo tengo que acomodar tengo que acomodar esto después y viendo que nuevos elementos podemos generar en otros en nuestro sequito a ver que cosas le podemos agregar a este que le falta cosas que no se que le voy a poder agregar a este algo que haga daño a distancia por ejemplo esto tactical ignore no, esto no multiplica el daño principal este puede ser este puede ser que le ponemos surjay o si suryo lo de otra vez o si no si se ha ignorado no esta no eh donde esta? bueno, no importa a ver mañana un 10% este esta bueno boludo comida rapida es que no, 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 no solamente esto boludo teenager se va a empezar a distancia a distancia no, esta esta de regatina volví el daño principal segundo día menos esto puede ser que la que damos pero bueno nos vemos en el próximo video creo que esto fue un poco de chipomeo más que tal por acá puedo seguir chipombeando pero se va a hacer muy largo si no es todo lo mismo así que les de un próximo video esto es chipombeo navideño